... Bueno mi gente, bienvenidos a otro video más En esta ocasión andamos de pesca En el río Torola, en La Poza La Chorrea de Inmedio, San Gerardo, San Miguel En esta ocasión hemos venido a pescar con caña Ya que el río Torola está bien pacho Así es de que espero que los acompañe mi gente ¿Cómo está don José en esta hermosa mañana? Aquí bien, disponible Venimos con todo, una actitud tremenda señores Venimos a pescar con la caña Así como está el río Bajito Está bien pacho, de nivel de agua Es posiblemente, esté bueno para la anzueliada Para agarrar mojarras, pilapias y bagres Hay que aprovechar señores Cabaldo José Así que acompáñenos en este hermoso video señores Así que vamos Dele don José Don José está aprendiendo ya a tirar la caña Ahí está Al millón don José Vamos con todo señores Miren Giovanni, miren Miren Giovanni, miren Pico, picó Ya picó Miren, 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 miren Con lombriz le puso verdad Lombriz Ya empiezan a picar aquí Está bueno Giovanni porque el río está seco hoy Sí, hay que aprovechar Muestro a los seguidores donde llega Miren señores Vean mi gente Hasta allá arriba llega el río Torola Cuando llena Cuando se pone bravo Sí Con todo señores Cuando yo estaba pequeño Yo venía a este lugar aquí Que a mí me gustaba ¿Por qué? Porque me caíban unos bares grandes señores ¿De respeto? De respeto Para un sopón Con chilito ¿Te picó? Sí Con chilito o la peño señores Cosas serias señores Ey don José Pero antes no había caña así como esta para pescar No Antes yo pescaba Como buscaba un palo Y con un palo tiraba así ¿Verdad? Ajá, como una vara así Y me ponía ahí Estaban cayendo los pescados Pero antes aquí don José Había más pescado en abundancia Sí ¿Qué pescado había aquí? En ese tiempo había robarlos señores Roncador Y Y lama Camarones Cacaricos señores Había en abundancia ¿De todo? De todo Pero también ahorita También ya empieza a haber pilapis Camarones y cangrejos en serio señores ¿Verdad? Chacalines ya y chacalines Sí don José El chacalín está aumentando bastante Sí porque Acuérdense Bueno le hacemos un llamado A todos los pescadores Que son profesionales Que son un caballo para pescar señores Que cuando agarren un cangrejo Que tenga Que esté embarazada pues Que tenga cangrejito Les pido por favor que la liberen Y también chacalines que están Con crilla También que los libere Porque también los otros conyobanes Si agarramos cangrejos O chacalines que estén Con huevo Las vamos a liberar Para que Para que haya más en abundancia Cabal Miren 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 Pico Ya pico Enrolla un poquito Ya pico señor Ya pico Ya pico Ya pico No se trabo No 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 Te falta Pongámoslo aquí Vamos a poner un poquito De jala Así para que Hay que darle tiempo Démosle tiempo señores Bueno señores Quiero contarles Algo interesante Señores Miren Este es el lugar Que se mira al otro lado Ya Esa quebrada Esa quebrada es muy famosa Esa es la quebrada Del gritón señores Del gritón Es la quebrada del gritón En de mucho tiempo Y en de muchas generaciones Es quebrada del gritón ¿Por qué? Porque ahí de tarde Y de noche Gritan señores Una gritazón Como que llora señores En serio Gritan como macho ¿Y usted Cuántas veces lo ha escuchado? Bueno yo dos veces he escuchado Cuando estaba joven Y hoy que ya estaba de edad Que gritaban en serio ahí Y no miraba nada Solo gritaban Gritaban y no se miraba nada De gente Entonces don José En la tarde Sí en la tarde En la tarde que gritan Pero uno Solo grita y no se mira gente Nada se mira gente Está raro ¿verdad? Un poco extraño señores Pero hay un señor Que esos para Son sustos paranormales Que es normal Que hay que acostumbrarse Dijo Hay que acostumbrarse Que esos de ya mucho tiempo Gritan Que es para distraer Sí Jalo 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 Viene como que jalo 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 Trae Jalo A ver don José Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ven ¿Pilapies o qué? No Mojarra Mojarra Es porque era muy blanco Lo veo Miren 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 La más rica Este lugar es bueno Aquí para pescar ¿Verdad? Es un lugar Giovanni Excelente Excelente para la pesca ¿Y cómo va a preparar esa mojarra usted don José? Bueno Esta mojarra Bien la comemos Freída o asada Sí Porque es una mojarra De río Torola La más rica Sí Miren señores Es así que Los pocas lo comieron Todo Giovanni Miren Hay que Ponerle más lumbriz Miren Solo pedacitos Tiene aquí Miren De la lumbriz Poquito le quedó Miren señores Es que la lumbriz Es un bocado Excelente bocado Ivane Sí La lumbriz La mojarra Y la tilapia El bagre Le gusta la lumbriz Sí Eso Lumbriz de charco Lumbriz de charco Lumbriz de invierno Señores Cabal Bueno Así que Vamos a seguir En la pesca señores Acompáñenos Que vamos Todos con la caña Que está millón Uy Bueno mi gente Don José Está animado El día de hoy Va nuevamente Tirar la caña Ahí con lumbriz Sí Este suelazo Va Al nombre De todos Ustedes señores Los 62 mil 500 suscriptores Señores Que quede claro Eso es todo Don José Dele Miren señores Buen tiro Ojalá tengamos suerte Don José Miren señores Que existe un lugar Excelente Miren señores Yo espero que Que los caiga uno Pero que sea Un tiburón Tiburón Que vamos a pescar Con todos Los chilipuco Bueno don José Ojalá tengamos suerte Lo bueno Es que ya comenzamos Con el pie derecho Ya tenemos la primer mojarra Sí tenemos la primer mojarra Cabal Es lo importante Eso es todo Bueno mi gente Aprovechando que estamos aquí Motivados En la pesca Quiero enviar un saludo Para dos suscriptores Del canal Ellos son unos suscriptores Muy fieles Y que los han apoyado mucho Un saludo muy especial Para Miguel Jerónimo Y un saludo para Alexander Manuel Hasta Nashville Estados Unidos Bendiciones para ellos Bueno un saludito para ellos Espero que estén bien Y gracias por el apoyo A esas personas fieles De El Salvador New Y mi canal Don José Un fuerte abrazo para ellos Y también un saludo para Saúl Y para Dimas El hijo de Saúl Y para Miguel Hasta California De California De Los Ángeles Cabal Miguel en Los Ángeles Entonces Y un saludito para Leonel Flores Y un saludito para Marco Del Cid Espero que estén Con todos los poderes Señores Jalo jalo allí Don José Ya está jalando Jalo Sí ya está jalando Miren miren Está picando ahorita Está picando Está picando Démosle tiempo Démosle tiempo Démosle tiempo No voy a hacer Que Don José Que le quite el bocado De la boca Al pescado Miren miren Vean vean Démosle tiempo No los apresuremos Señores Sí sí Está picando señores Está picando Está picando Verdad Miren 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 No los apresuremos No los apresuremos Está picando Recuerde que ahí Está profundo Sí sí Aquí es fondo Aquí es fondo Una profundidad De 18 metros Señores Solo Don José Llega hasta ahí Ahí sí está tremendo Ahí sí Le chifla Chunchucuyo A uno señores Cabal Miren 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 Quiere y no quiere Quiere y no quiere Quiere y no quiere Miren 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 Está jalando Está jalando Está jalando A ver Ya le dimos tiempo Bastante Don José Tiene o no tiene Tiene o no tiene Tiene o no tiene 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 Para acá Véngase Aquí Don José Está más fácil Sacarla El pescado Ahí ahí ¿Qué? Este es de jaladuro A ver Bagra será Jala muy duro Miren 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 La vara Ahí viene ¿Qué será? Miren La vara Mira Con taja Para acá Cuidado 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 Pilapia 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 Miren 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 Con cuidado Sáquela Con cuidado Espere Espere Ivani Que lo voy a Aprovechar Mejor la voy a agarrar Mejor ahí Agárrala Agárrala Mejor aquí Dejen que se lo vaya a ir Miren Miren Con cuidado Con cuidado ¿La tiene? Ahí viene No Dejo un gran pilapia 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 Mi gente Pues si lo hicimos Uy 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 Y para donde va Don José Vamos aquí para arriba Para asegurarnos No se lo vaya a ir No Hombre Don José Muy de arriba ¿Por qué no se sube al cerro? Mejor Miren 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 Pilapión Este es Pilapión Miren 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 Esta si es Pilapia Señores Miren Miren Y quiero contarles también Que estas Pilapias Cayen Solo con lumbriz Señores Ahorita que estoy motivado Señores Ve que un Pilapión De estos señores Miren 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 Como es las aletas Miren señores Miren Miren Vean Esta vivita Pero miren Miren Estas aletas son rojas Miren Miren Cola roja Cola roja Ajá Hoy si la hizo Don José ¿Cómo se va a comer Esta Pilapiona? Bueno Esta Pilapiona La vamos a comer Giovanni Freída ¿Verdad? Que quede claro Que quede claro señores Freída la vamos a comer señores Miren Una Pilapia De respeto De respeto señores Miren Ey Don José De estas zonas que usted mata En el verano con arpón Si De esta De esta chelona señores Esta Pilapia Si es una Pilapia hermosa señores Ey Don José ¿Por qué se vino tan arriba A sacar la Pilapia? Bueno Es que miren Esta de Nairo No lo veo muy resistente Porque es muy delgadito Y otras cosas Que es por los anzuelos Miren señores Estos anzuelos Los miro muy pequeños ¿Verdad? Miren Miren como está trabada Para que no quede dando garabato Miren Miren Pero está bien trabada Si está bien trabada Pero yo Varias veces Si me han ido ¿Verdad? Si me han ido De esta clase de Pilapia Porque esta Pilapia señores Tiene fuerza Esta Pilapia Solo el peso Solo el peso que tiene Y más la fuerza que tiene Revienta el Nairo Quiero contarles Que cuando estaba pequeño señores No tenía experiencia Para más decirlo No tenía experiencia Para nada señores Que quede claro Entonces Varias Pilapias De este porte Se me iban Porque ahí nomás En la orilla del agua Y se me destrababan Pum De vuelta para la poza Se me iban pues Hoy no Don José Cuando cae una Pilapia de esta Se viene posible Subirse hasta el cerro señores ¿Verdad? Para lograr el pescado Que no se los vaya a ir De vuelta para la poza Si Bueno Don José Lo está yendo bien En esta mañana Vamos a continuar ahí Pescando ¿Verdad? Con la caña Si Vamos a pescar Torola arriba señores Esperemos tener suerte Y éxito Porque ya una pescada De estas señores Ya es Grande Es grande Hey Don José Tienen mucha suerte Los 62 mil 500 suscriptores Porque a nombre de ellos Cayó hasta Tilapia Si Están con todos los poderes Nuestros suscriptores Porque acuérdense que Iba el nombre de ellos El lanzuelazo Como nosotros decimos Si Entonces Y un Pilapión De estos señores Vale la pena De respeto Y por qué La tengo de aquí Porque no quiero Que me vayan a espinar Porque miren Como tiene Esta Miren como se hace Todas las espinas La sacan Está enojada Miren Miren Este Pilapión Ahorita voy a quitarle El anzuelo Porque vamos a A seguir una pesca Torola arriba señores Eso es todo Don José Miren señores Vamos en busca De otra más de esta ¿Verdad? Sí Vamos en busca De otra más de esta O bagre Que se yo Que vamos pescando hoy A aprovechar que el río Está Tapacho Tapacho Que estaba abajo De nivel de agua Uy El Pilapión Con todos los chilipucos Señores Los achotes señores Bueno mi gente En este momento Nos encontramos En la poza La Cañadita Cerca de la chorrea en medio Territorio Salvadoreño Está con todos ustedes Motivados El día de hoy Sí Vamos con todos señores Una vueltitud señores Porque queremos A ir a hacer Una fritada de respeto Dele Don José Dele norte Y este lugar aquí Es un lugar Excelente lugar señores Cabal Para estar con todos los chilipucos Aún sigue bajando el río Mi gente Vean allá Sí Está mojado Aquí miren como Me soquen a los seguidores Miren como bajando ¿Verdad? Miren Giovanni Miren Giovanni Miren Giovanni Miren Giovanni ¿Estás jalándole? Ya empieza a jalar Ya empieza a picar Ya empieza a picar Ya empieza a picar señores Ya empieza a picar señores Miren 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 Déjemoslo que Déjelo que Que jale más Para que se trabe Pero que se siente Un montón de jalones Ha quedado bonito Este lugar aquí Don José Bien limpito el arenal Un arenal señores Para venir a dormir Con todo aquí ¿En el verano? En el verano Este lugar sí es un lugar Excelente lugar aquí Para venir a pasar bien Eso es todo Don José Con todos los chilipucos señores Bueno señores Estás jalando con todos señores Miren 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 Aquí rápido pica no José Esperemos tener que Tener suerte Miren 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 ¿Qué será? ¿Qué será? A ver pijaladuro ¿Será pilatea o bagre? A ver a ver ¿Qué son? Ahí viene miren ¿Bagre? Son bagre son Son dos miren miren Son dos miren miren Son dos miren 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 Dos de una vez mi gente Miren 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 Hoy si lo hicimos Miren señores Miren señores Miren señores Qué hermoso Uy don José Vamos a comer bonito Vamos a comer bonito señores Saquelo con cuidado don José Sí Vamos a caerlo con cuidado aquí Creo que es por acá Así tomá Dele con cuidado Bueno señores Ahí don José Este es guiche Sí Y el otro es bagre Bueno señores Póngase cómodo señores Miren Este bagre que está ahorita Es peligroso con las espinas señores Vamos a lavar Lo vamos a lavar bien lavado Porque aquí hay arena Miren el bagre El bagre Este bagre bocón que dicen Es el bagre que se cría De este porte miren señores Sí Buen bagre Pero este ya está gordo don José No este Te lo vamos a llevar Porque está bonito Está bien gordo Ya está bonito ya Este porte ya está bonito Para la sopa Cabal Son más vitaminosos Sí eso Porque este ya está Mate a cuarta señores Miren Mate a cuarta Mate a cuarta Este es el bagre bocón señores Y este bagre Es bagre Pero este es el mentado Juicho Este es el mentado juicho Verdad Sí Este es Uno le dicen juicho O el otro le dicen juiche Pero que este bagre Este bagre de juicho Más grande De este De este porte Que es el bagrito este Ya no crece señores Sí Este es el bagrito Este es el porte De este Aclate bagrito Porque este bagrito Es de otra especia Vamos a darle una lavadita Lámelos don José Mucha arena Mucha arena aquí señores Miren señores Póngase cómodos Miren señores La boca La boca de este bagre Este bagre Este bagre bocón Miren la boca de este bagre Este es el bagre bocón Que se cree grande Este es el bagre Miren la boquita de este Juiche Este es el bagre Este es el bagre Juiche Que la boca es bien Pequeña Reducida Reducida No es grande Es cabal Es una boquita chiquita Miren señores La boquita del bagre Bueno señores Y quiero comentarles también Quiero explicarles Algo interesante Miren El bagre bocón Miren como se le mira el lomo Y como va blanco Y el bagre Juiche Como el lomo más negro Pero se mira más Plano Más plano Y como más ancho Para más ancho Para mates hilos Miren Miren Es un poco extraño El otro es más corto Más corto Entonces este juiche Es el tamaño El porte Mate esto ya no crece señores El juiche Pero este juiche Quiero que comenten Todos los seguidores Los que han pescado en serio En el río Lempa En el río Torola Que este bagre Es un bagre sabroso señores El bagre juicho Es un bagre sabroso Asado O en sopa Entonces el bagre juiche Es más buena la sopa Que la de bagre bocón Es más buena Porque es otro sabor Como más corto Verdad Entonces Queda un sopón señores Al millón señores Entonces Este bagre también es bueno Vamos a hacer quizás una sopita Vamos a hacer una sopita Dijo el señor Vamos a hacer una sopita Un señor solo 100 chupitas pajas Porque tiene 7 mujeres Señores Cabal don José 7 mujeres Es un hombre Mi respeto para él Con cuidado No lo van a espinar ahí Lo voy a aflojar Porque lo vamos a espinar aquí arriba Señores Aquí no hay mucha No hay posibilidad para espinar Aquí sí lo vamos a espinar Aquí está mejor Aquí está mejor Lo vamos a espinar Lo vamos a lavar Porque hay mucha arena Se les olvidó la perra Para espinar los bagres Sí, no andamos preparados señores Pero aquí tenemos que doblar Las espinas aquí Porque estos bagres Si los llega a picar uno Esto sí es espinada Es dolorosa Cabal Echa a perder el día Verdad una picada de esa Miren señores Una picada de bagre Es dolorosa Comenten Nuestros suscriptores Del Salvador New Cuántas personas Han recibido Espinadas De bagres En el río Torola O en el río Lempa En mi juventud Yo me picó un bagre señores Que me quedó pegada A la espina aquí Debajo de la palma En la mano No dormí toda la noche señores Socando el chinchucuyo Porque me dolía Un dolor de respeto señores ¿En serio? En serio Aquí no estamos Promeando señores Aquí hay que socar Las pesetas Porque nos toca de otra Y más el de pelo señores Amanece jodido El siguiente día uno Sí, no Por eso es que Hay que tener mucho cuidado Por estas espinas señores Bueno mi gente Continuamos ahí Pescando más Ya que en el día de hoy Por lo visto Está bueno para la pesca Vamos a aprovechar señores Porque el río está abajo Y hay que aprovechar Eso es todo Porque ya es grande Ya no Uy, miren señores Vamos con todo Se armó la chopita Dijo Ese señor Ese viejito Quizás lo vamos a invitar Porque tiene siete mujeres Quizás lo va a invitar Don José Que se va a echar el sopón A las siete de la noche Porque vive cerca de mi casa Lo voy a invitar A una chopita Para que ese señor Ande al millón Con la batería cargada Que quede claro Con sopejuiche Eso Sopejuiche y bagrebocón Así que Vamos De nuevo con la pesca señores Eso es todo don José Aquí tenemos mi gente El pescado que hemos atrapado Tenemos la tilapia La mojarra Y el juiche Y el bagrebocón Aquí tenemos Giovanni Para que no se mueran Los queremos Llevar vivo Cabal Para que se sienta más buena La sopa O la fritada Recién agarrado El pescado vivo Es cosa seria señores Es un lujo comer verdad Sí Y está picando Y está picando Giovanni Está picando Y está picando Y está picando Déjelo Déjelo Está con hambre El pescado señores ¿Qué es de grado José? Está con hambre El pescado está con hambre señores Porque el río Está muy crecido estos días Y hoy que está bien bajo El pescado anda buscando Que comer Verdad Anda rebuscándose Como nosotros decimos Ha salido a buscar comida Eso Ha salido a buscar comida Porque estas cosas aquí Son profundas señores ¿Cuántos metros tendrá esta? Aquí tiene como 14, 16 De 15 metros Es honda Sí Es honda Está picando señores Está picando Está picando señores Así que pónganse cómodos Porque si está picando señores Como que para arriba Me la lleva Para arriba va Ya se trabo creo Ya se trabo A ver Sáquela Sí señores Vean, vean Jala duro Jala duro Jala duro Miren, miren Este pescado puede ser tan duro Que jala Jala Pongámoslo cómodos señores Háganle gracias don José Miren Puseme la barra hasta abajo Miren, miren, miren Miren, miren Jala duro don José Esto está agregido Le digo ¿Qué verás? ¿Será bagre? Sí, miren Tiburón ¿Qué? ¿Tilapia o qué? Vean, vean, vean Hey, mojarra es don José No, mojarra es Miren, pero como que son Para acá tróyale Ivani Pero que estas cosas como que son dos Le digo Serán dos Sí Miren Dos mojarra Dos mojarra mi gente Dos mojarra Miren señores Hoy si le hicimos Miren señores Miren señores Miren señores Miren, vean, vean Hey don José Están grandes estas mojarra Están con todos los chilipocos señores Qué chula de mojarra Miren señores Miren señores Voy a poner vuelta para acá Hey don José Usted si tiene suerte Bueno señores Este Esta mojarra Giovanni Si es tan rica Para hacer una buena Una buena Una buena Fritada Fritada Vean, vean Bueno señores Va que la don José No voy a hacer Que nos vayan a ir Vean, vean Nos vayan a ir Giovanni Vamos para abajo A la afuera Porque aquí hay mucha arena Sí Bueno señores Vamos a hacer aquí Las mojarras señores Vean Tremendas tablas de mojarras Miren señores Esta mojarras Esta mojarras Si da gusto Miren señores Con mojarrón frito Freído De respeto señores Hey don José Pero si le gustan Las lumbrizas A estas mojarras Sí Esta mojarras Giovanni Más que andan hambrientas Le gustan las lumbrizas Digo, en serio Vean como quedó pegada esa Mire Estos anzuelos de Estados Unidos Son cosas serias Giovanni Sí Mire Esos anzuelos son Originales Mire Anzuelos de respeto señores Bueno Eso es todo Vamos a hacer las evaneras señores Porque aquí tenemos las otras Mi gente Voy a meter la caña Para rodilar Para que no los mueran Giovanni Sí Mire señores Aquí tenemos las otras Mire señores Bueno señores Así que vamos A echar las pescadas A las cebaderas señores De respeto señores Mire A ver don José Abrala ahí Para que vean Todas las que hemos atrapado La tilapia está abajo ¿Verdad? Sí La tilapia está abajo Giovanni Está bien La tilapia está Con todos los poderes Señores Ahí está Bueno don José Continuemos a ir a pesca Porque Andamos de suerte El día de hoy Sí Lo que siento ya Un poco de hambre Señor Ya Ya luego don José Vamos a ir Creo ya Ya tenemos para la sopa Giovanni Sí Vamos a amarrar aquí Porque pescado Así tenerlo así Llega bien vivo La casa Cabal Bueno señores Vamos a probar suerte Este lugar aquí Eso es todo don José Vamos a ver Qué pasa ahí Estos lugares Aquí son buenos Mi gente Este lugar aquí Es un lugar excelente Giovanni Porque aquí hay mojarras En serio ¿Verdad? Mojarras y Bagres también Bagres Aquí no viene de balde uno Sí Y empieza a picar Y empieza a picar Miren 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 Dejalo Miren Giovanni Miren ¿Será que se atrabó ya don José? No Ya no jala más Yo creo que se destrabó Se destrabó Sí Déjalo ahí Esperemos otro momento Miren señores Quiero contarles algo Interesante Cuando yo era joven Este lugar Esta poza de la cañadita Venía con anzuelos Y lo que buscábamos nosotros Eran pedazos de palos Para ponerle como Como vara Y ahí poníamos los anzuelos Miren señores Que ahí vamos a Arribar Robarlos En serio señores Llevamos una cebadera Topada A De respeto Una cebadera Un cebadrón Lleno de pescado señores Robarlos grandes don José Robarlos grandes Y Unos bagres Grandes Este lugar aquí Es un lugar bueno Para el pescado señores Porque aquí Le gusta el pescado Porque hay muchas cuevas Y la profundidad es Es enorme señores ¿Qué fue que fue? Bueno señores Señores Pónganse ¿Estás jalándole? Miren Miren ¿Eres jaladuro don José? Esto sí Esto sí Está bonito señores Miren señores Esto sí Está con todo chile y poco señores No voy a tener hasta adentro Miren Miren ¿Qué puede hacer esta cosa? Era bagre Era bagre Pero esto es de jala duro Esto es de jala A ver no nos revienta la línea No creo Miren Esto sí señores Ahí viene 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 mi gente Vamos a ver qué Andamos de suerte hoy don José Porque andamos con todo señores Será la suerte De nuestros suscriptores Sí posiblemente Sí Vean Vean Esto sí Se siente bien Bien bonito señores Cuando lo jalan así De esta forma Se siente con Con todos los chile y poco señores Vean 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 ¿Qué es? Mojarra O tilapia No mojarra Es mi gente Vean Ahí son dos 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 Ahí dos José Anda con suerte usted El día de hoy Mire señores Hoy sí Andamos Con todos los Poderes Estas sí son grandes Vean Mi gente Chula de mojarra Cuidado Cuidado No se la van a ir Hoy sentamos con todo señores Mire señores Vean Vean Mi gente Don José Ha agarrado Seis Pescados En tres Tiros ¿Verdad? Estoy alegre señores Secretores Porque de tres Tiros Ha agarrado Seis pescados Eso es todo El mero Martín Pescador Esto es chula De mojarra Pero esta es tan grande Don José Vean 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 Mire señores Que mojarrones Tremenda tabla Esto sí Esto sí está Tan hermosa Esto sí está De respeto señores Pero aquí le vas a poder conocer Las arenas Yo creo Sí Don José ¿No será que la sirena Es amiga suya? Que le da mucho pescado Usted Bueno Es que este día No creo que este día Están Será la sirena Que les ha regalado el pescado Pero es que este día Es un lugar El lugar es excelente Para pescar Y segundo Que el torola Está bien bajo Está bajo El pescado Anda buscando comida Cabal Está hambriento Miren Miren señores Chulada de mojarra Estas son mojarra Señores No me voy a espinar Porque una vez Pueden estar así Cuidado Cuidado Aquí hay agua También Porque aquí Cuando el río llena Esta aquí Llega todo Deja Posateado Miren señores Este chulada De pescado señores Comenten mi gente A cuántos de ustedes Les antoja Una mojarra de esta frita A la orilla del río Torola Sí Giovanni Con un jalapeño Ahí Y un rábano Por ahí helado Y lechuga Y un limoncito Señores Una mojarra Cerrada En el río Torola O en la casa Y un cafecito Señores Yo sé que Comida de rey Comida de rey Claro Cabal De respeto Señores Bueno señores Así que Esta pesca Hemos estado Giovanni Con suerte Sí Lo has ido viendo Una pesca Excelente Hay que aprovechar También Giovanni Cuando esté el río Sí Que esté bajo Y venir a pescar Y que esté cayendo Dos en dos Se motiva uno Chaval Yo ya siento hambre Quizás ya vamos a ir a hacer las fritadas Señores Lo fue bien Porque agarramos Mojarra y bagre Y pilapia Señores Bueno señores Miren Aquí está todo el pescado Que hemos atrapado Y eso es lo bonito Señores Porque miren El pescado así Que está recién agarrado Y tenerlo así En cebadero No se muere Señores Y aquí lo tenemos Porque el agua es limpia Por todas las pozas Ahí están nuestras pozas Porque cuando el río llena Queda El agua Queda limpia ¿Cuántas son por todas? Bueno vamos a contar Ahorita Dos Cuatro Cuatro Son cinco Mojarra Pilapilapia Y dopagre Son ocho pescados Señores Están invitados Cada uno de ustedes Del Salvador New A las fritadas De mojarra Señores Bueno mi gente Hemos llegado al final De este video No se olviden De activar la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En enterarse Cuando subamos Un nuevo video Así es de que Un saludo para todos Y muchas bendiciones Compartan este video Bueno señores Me despido de ustedes Suscríbanse A mi canal Dos José Y al Salvador New Uy La pilapia La caña La caña La caña Pesca con caña Uy